¡Epa! ¡Habra beso! ¡Habra beso! ¡Habra beso! ¡Y! ¡Uno! ¡Esta! ¡Ela! ¡Esta es una directa para vos! Como quien dice, papá, si vos me querés dar celos con la mona, pues aquí tenésla, papá. Que yo también tengo mi galán. Ok. Pasen, por favor, mona y sapo. Y así la mona se le mete al sapo. El sapo se le mete a la mona. Y al final el chiquilín se mete en medio y separa la mona y el sapo. Una serie lleva, una historia de amor. Ok. Veamos. Veamos. Mona. ¿Tú ya estás sudándome? Uy, buen ejercicio. Mona y sapo y... Baldo y chiquilín. Aquí quienes van a decidir son los jueces. La chiquilín está muy segura de ella misma que lo hizo bien. Ahí viene el juez de ella. Y acá el sapo también cree que lo hizo bien. Así que esto lo vamos a averiguar nada más y nada menos que con el jurado. ¿Están listos, jurados? Sí. ¿Tienen listos todos sus apuntes, sus notas finales, iniciales y notas total? Sí. Vamos a ver, ¿cómo la vio a usted, Alejandro? Cuéntenme. La mona y el sapo y el desfile. ¡Ay, ese! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ladis! Ajá, ok. Tenían muy bien, les puse un nueve en la coordinación. Espera, espera, espera. El desfile. Nueve. Nueve. Desfile nueve. Esta es la mona y el sapo. Ajá. La coordinación un ocho. Adaptación un nueve. Actitud nueve. Y el vestuario un diez. Ajá. En la creatividad un nueve, haciendo un total de cincuenta y cinco puntos. Nota final, nueve punto uno. ¡Wow! Nueve punto uno. Ok, la otra parte. Y el desfile igual nueve. ¡Uy, apretado! En la coordinación siete. Ajá. Adaptación diez, actitud nueve. Igual en el vestuario diez. ¡Uy! ¡Apretado! Una nota final de... Actividad nueve. Ah, ok. Y total de puntos cincuenta y cinco, haciendo un total de nueve. Nueve. Bien, apretadito por centésimas. Ok, vamos a ver. Jocelyn, ¿a usted qué le pareció y cómo la vio? En el desfile, la Elisa y el sapo, tienen ocho, coordinación ocho, adaptación nueve, actitud diez, vestuario diez, creatividad diez, total punto sería cincuenta y cinco. Nota final nueve. Nota final nueve punto uno. ¡Nueve punto uno! ¡Ok! Ahora vamos con la chiquita Ibaldo. ¿Cómo lo vio Jocelyn? Mi tía Daisy Ibaldo, desfile seis, coordinación ocho, adaptación ocho, actitud nueve, vestuario diez, creatividad ocho, total de puntos, cuarenta y nueve, nota final, ocho punto uno. Ok, ocho punto uno, bastante cerca también. Ahora vamos con Cortomelo, Cortomelo, ¿usted cómo lo vio Cortomelo? Yo lo felicito a las dos parejas, muy pero muy bonito, como utilizaron el vestuario, caracterizados, excelente, los dos. En la pasarela, las dos parejas estuvieron muy bonitas, así que a los dos les di diez en la pasarela. En el caso de la coordinación, para el sapo y la monita, yo les di un nueve, para la adaptación les di un diez, latitud les di diez, vestuario les di diez, y creatividad les di otro diez. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Para un total de cincuenta y nueve, un promedio de nueve punto ocho. Vuela casi, 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 el diez. Nueve punto ocho está casi, casi diez. ¡Vuela! Y para la chicle y para baldo, como ya había dicho, la pasarela es di diez, en la coordinación les di diez, en la adaptación les di nueve, en la actitud les di diez, en el vestuario un nueve, en la creatividad diez, para un total de cincuenta y ocho, un promedio de nueve puntos. ¡Qué cerquita! ¡Qué cerca, cerca, cerca! Y esto está bien apretado según los números. Vamos a ver el Pop cómo lo vio. Pop, ¿qué le pareció a usted? Yo lo vi reñido también. Reñido también, ¿no? Reñido que no puede decidir en un ganador, así que quedó en empate. Quedó en empate. ¿Qué notas tiene? Para Elisa y El Sapo, cuatro nueves, cuatro nueves, en desfile. Uno por uno, por favor, en desfile. En desfile nueve, coordinación nueve, adaptación nueve, la actitud nueve, y dos diez, diez en vestuario y diez en creatividad. Quedó un total de cincuenta y seis puntos y nueve puntos de tres de promedio. ¡Ok! Nueve puntos tres de promedio. Y para decirlo, sería un ocho en desfile, un nueve en coordinación, un diez en adaptación, un diez en actitud, un diez en vestuario y un nueve en creatividad, que da 56 puntos y nueve puntos tres de promedio. ¡Ok! Empate, nueve punto tres en promedio. ¡Uy, ya hay chiclean! Esto está apretadísimo. Mona, sapo, esto está reñido. Son de las parejas mejor calificadas de la tarde. O sea, los dos han llevado números bastante elevaditos. Eso no es nada fácil y quiere decir que los dos lo hicieron muy bien. Así es que esto lo van a decidir los números. Está muy apretado. Están todavía sumando y restando, dividiendo para sacar los promedios. ¡Ok! Veamos. Así de sudoroso, así de calor se pone cuando uno está socando, apretando aquello. Porque esto se va a definir por poco. ¡Ok! Vamos a ver. ¡Ok! La pareja de la mona con el sapo se lleva hasta la casa. Lamentablemente, una nota de nueve punto treinta y tres. Nueve punto treinta y tres. Nueve punto treinta y tres. El sapo y la mona. Nueve punto treinta y tres. ¿Es la pareja con más puntas de toda la noche? Sí. Ah, la diabla, la diabla. Ok, entonces la segunda mejor pareja. Hasta ahorita. Con nueve punto treinta y tres. El sapo y la mona. Y... Baldo y Daisy. En competición con el sapo. La Daisy versus el sapo. Se llevan una nota de nueve punto cero. Por lo tanto, avanza la siguiente ronda. ¿Quién, Bessy? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién normal? La mona. La mona y el sapo. La mona y el sapo avanzan a la siguiente ronda. Ok. Ok. Por favor, vamos a pedir que pasen acá al frente. De todas las parejas calificadas. Se ha hecho lo loco, pero si ha estado reñido. Sí, ha estado reñido. Ha estado muy apretadito. 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 Ok. Tenemos siete parejas que han avanzado a la siguiente ronda. Y esto se va a poner muy azocado porque de estas siete parejas, una pareja automáticamente ya está calificada a la semifinal. ¿Por qué? Porque necesitamos cuatro parejas y de estas seis van a salir nada más tres. Ok. Vamos a ver. Dos parejas. ¿Será que las otras están nada a mi lado, señor? Quiero ver. ¿La Melissa no está, pues? Ahí está, niña, men. Vaya. Entonces, tenemos una pareja, dos parejas, tres parejas, cuatro parejas, cinco parejas. Una, dos, tres. Ay, mexicano. No me digas que vos también avanzaste. Ay, que está ahí chugaría, no lo había visto. Vaya. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Y la Melissa, siete. Ok. Entonces, aquí nos vamos a encontrar dos parejas, cuatro, otras dos parejas, otras dos parejas y la Melissa que, bueno, no se sabe. Y la Melissa que falta. Entonces, vamos a, quiero ver, en orden, porque los números los vamos a continuar. Pareja número dos, uno. Pase por favor a este lado. En orden de cómo fueron calificándose. Pareja siguiente. Entonces, esto está así, por orden de calificación, uno, dos, uno, dos, uno, dos y allá queda una libre. Ok, vamos a tener que elegir nuevas numeración de pareja. Ok, vamos a tener que elegir. Ok, vamos a tener que elegir. Ok, vamos a tener que elegir.